Después de asistir a un verano en el que los mosquitos han sido un problema para la población de la provincia de Castellón y que ha habido un cruce de acusaciones permanentes entre quien tenía la competencia y quien no tenía la competencia, pese a que la Diputación evidentemente no es quien la tiene, pero sí que es la única Administración que hasta ahora ha puesto dinero para intentar resolver el tema, nos ofrecemos a si la Generalitat nos cede y nos autoriza a prestar esa competencia, de la mano de los ayuntamientos abordar el año que viene un tratamiento integral para toda la provincia que permita que los mosquitos no sean un problema ni para los turistas ni para los castelloneses.